Cuando te vi, mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y cante para ti tu amor ¿Cómo se llama? Y solo decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo tú confiarás Que voy paciente, sincero Y que sin mente ya no pueda estar ¡Ale! Arriba las cejas Y el pomo Y las picharadas 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 Escucha la letra dice Muy chiquito el seducionador Me contaba la experiencia Ella me dijo Hoy nos saludamos Para Luis Escamilla Mi esposa, Consuelo Hoy bailando y gozando Muchas gracias por presentación Esa noche Por decirle al amor Desde años tiene Su piquito león Y sus alitas Las tienen sobredoras Aquí en mi pecho Sus caricias hay que amar Andando a la mitad de la A cruz que se le doy mi A la mitad de la vida Ay, doy alas Es el grito que se escuche Cuando suena el top De Cheque González Música Y sus alitas Las tiene sobre doradas Aquí en mi pecho Eso va, aquí en mi pecho Para mí Vamos a ver Y dice Vamos a bailar los ansiadores A cruz que se va a dormir Hay nuestros cigalleros El aplauso que se escuche Para los que bailaron Déjanos un aplauso A cruz que se escuche